La muerte mía, la muerte mía, la muerte mía �ates mongazona, con pataruanas, son subidas de la queba La muerte mía, la muerte mía, la muerte mía La muerte mía, la muerte mía Peque viva Venezuela, de mi casa Venezuela La muerte mía, la muerte mía Yo soy gallico del campo, pero sin caldo mi escuela ¡Guayachitos! ¡Nos ahora vamos a dar! ¡Vamos a ir conmigo! ¡Tito de gracia! ¡Vamos a ir conmigo! ¡Vamos a ir conmigo! ¡Tito de gracia! ¡Vamos a ir conmigo! ¡Vamos a ir conmigo! ¡Vamos a ir conmigo! ¡Vamos a ir conmigo! ¡Tito de gracia! ¡Vamos a ir conmigo! 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 ¡Vamos a ir conm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.